Música Primero, bienvenidos a todos en esta sala del museo que la podemos utilizar así porque todavía no está terminada la museografía de esto que es la sala franciscana, estamos a mitad de camino pero bueno, aprovechando la nueva iluminación, aprovechando que estaba este espacio libre es un gusto poder recibirlos a ustedes, amigos de los medios de San Javier para anunciarles y contarles un poco lo que va a pasar en estos días allá en el hall de la Cámara de la Legislatura y también contarles un poco cómo va marchando esto del museo y esto que se viene, Dios quiera, ahora en noviembre que es la inauguración del museo totalmente pero primero, lo primero que es esta muestra para hacer presente en la capital de la provincia a Pauque principalmente al museo y también lo que es San Javier, todo, con su parroquia también así que es una oportunidad que nos dio el senador de poder exhibir esta muestra que hemos armado entre nosotros aquí en el museo así que muchas gracias por la presencia de ustedes Bueno, en principio también nosotros agradecerle al padre por la predisposición a poder llevar también parte de lo que es el museo a Santa Fe a Ramón, a Pinino, a Nicolasia a quienes nos están acompañando que tienen conocimiento importante sobre la vida de Florian Pauque y su incidencia en el costero y especialmente en los sanjavierinos se van a cumplir 250 años de la expulsión de los jesuitas de América y bueno, en especial en nosotros nos tocó la expulsión de Florian Pauque en un momento quizás clave en la historia de San Javier de esta conformación de lo que hoy es nuestra ciudad en su momento de una reducción a origen que le da origen a San Javier y que termina dándonos origen y realidad a todos los que componemos este bendito pueblo de San Javier nosotros hemos estado trabajando juntos lo ha hecho Francis también con un grupo de colaboradores de la Cámara de Senadores tenemos que agradecerle padre al vicegobernador de la provincia que ha puesto a disposición gran parte de la estructura que tiene el Senado para estos eventos pero fundamentalmente a la iglesia de aquí es donde nosotros vamos a poder mostrar y de alguna manera tomando también por allí el desafío de otras personas que trabajan mucho y que ven en Florian Pauque una posibilidad tremenda de mostrarle al mundo a nuestro querido San Javier que tiene su historia que tiene la cantidad de personajes a través de la historia y que Florian Pauque no nos cabe en duda que debe ser uno de los mayores formadores de la historia de San Javier así que de eso se trata va a estar expuesta esta exposición desde el 2 de octubre desde ayer y hasta el 13 de octubre y el jueves a las 10 de la mañana va a ser el acto central donde va a haber una conferencia de prensa una presentación va a estar si Dios quiera acompañándonos el padre monseñor el Papa Francisco pertenece también a esta misma congregación de jesuitas que perteneció Florian Pauque y la verdad que el padre ha venido trabajando mucho en todo este tema estamos próximos a la inauguración de una sala que va a ser una cosa extraordinaria pero hoy nos convoca y le agradecemos a los amigos de la prensa de la prensa de San Javier y de paso los invitamos para que puedan participar el jueves a partir de las 10 de la mañana en el hall de la legislatura ¿con qué ya van a encontrar los visitantes para quienes en general salvo algunos estudiosos será todo muy nuevo y novedoso y llamativo digo ¿cuáles son las características en general de la muestra padre? bueno nosotros teníamos la posibilidad de desarrollar lo que es la muestra en el hall de la entrada que es un lugar de paso entonces nos dan la posibilidad de 12 paneles que están en una ubicación hay que seguir ciertas reglas de allí y entonces hicimos una selección de alguna de las láminas donde le explicamos el significado de esas láminas y algunas acciones de pauque lo presentamos como sacerdote que es como jesuita pero también como carpintero como antropólogo como todo lo que hizo herrero músico luthier todo lo que hizo aquí pero teníamos que también ahí como no hay guía teníamos que dejar la lámina y la explicación entonces se confeccionaron explicaciones y láminas que en un tamaño importante que después de esas láminas van a quedar para aquí para utilizarlas cuando alguien solicite alguna muestra similar que quiera hablar de pauque y entonces siguiendo ese recorrido la persona leyendo y brevemente porque tampoco son textos muy largos va a poder tener una idea de quien fue Florian Pauque y de la importancia a nivel mundial de lo que es la figura de este hombre y de sus escritos que es sus escritos y sus dibujos que son tan es la única forma que hay de ilustrar la evangelización en América en aquel momento son los dibujos de pauque y eso lo vemos en los libros de historia siempre aparece pauque y por ende aparece nuestro San Javier ahí ese es San Javier ¿cuántas son? 12 12 son de 2 metros por 1,60 la medida que nos dieron para trabajar en algunos paneles hay hasta 4 láminas en algunos hay uno solo hay una sola lámina porque se merecía ampliar para contemplar los detalles se lo hizo en una todo se elaboró aquí y se lo hizo con una una impresión de calidad para que como tiene que ser nada de improvisación ¿no es cierto? además por el lugar donde lo hacemos ¿no? ¿y material audiovisual parecido a esto o no? no, mejor mejor que esto porque esto es un pendrive mío que se le junté fotos pero va a ver en la presentación van a estar la arqueóloga de aquí explicando un poco esta realidad y también vamos durante la muestra se va a proyectar siempre un video que se hizo con piezas arqueológicas de aquí que lo hizo Facundo Torrieri con un nivel profesional muy importante y una calidad de imagen muy muy grande que eso se va a ir pasando continuamente también ¿qué duración tiene ese video? 10 minutos 10 minutitos si es una cosa muy cortita pero es un corto que se hizo con calidad cinematográfica ¿no? para que tenga el valor que tienen las piezas ¿no? y lo importante es hacerlo visible a pauque allá porque nosotros lo conocemos nos suena uno ve una lámina y dice estas son las que están en la iglesia al menos si no se acuerda el nombre pero hay gente que no tiene mucho conocimiento y esa es la idea de esta muestra hacer visible pauque y un pauque en San Javier un pauque aquí en San Javier que eso es lo importante también que es un pauque del mundo un pauque jesuita pero es un pauque de San Javier porque sus dibujos son de San Javier entonces ¿cómo no nosotros no lo vamos a mostrar? ¿son los mismos dibujos que están aquí en se muestran en San Javier o aparte hay una otra lámina? haciendo memoria hay algunas otras láminas algunas de estas láminas no estas en sí porque se están haciendo impresiones distintas para lo que va a ser la sala pauque esto se trabajó en una lona para impresión las de dibujo que van a estar aquí en la sala pauque pronto están impresos en otro material más rígido rígido total entonces hay algunas que no estaban exhibidas en el museo de aquí para nosotros si uno quiere no es una novedad para otros es una novedad total cuando estábamos instalando había gente que paraba de ahí en la misma cámara de empleados y todo y decía ¿y estos dibujos quién los hizo? porque estábamos colgando recién y Florian Pauque que estuvo en San Javier el jesuita pero mira está dibujado San Javier acá porque lo ponemos bien grande a este que muestra toda la colonia y va todo como estaba armada la reducción y le sorprende que hace un dibujo tan antiguo desde San Javier ¿no es cierto? ¿Esto va a servir como una muestra generante? ¿Una vez que tengan el fin? Sería bueno si nos solicitan nos va a estar a disposición ¿por qué no? ¿Cómo va a ser la idea de poner en la legislatura? Y el senador Sí a nosotros nos pareció dado los 250 años que se cumplen un hecho histórico de la expulsión de los jesuitas mostrar poder mostrar escuchando también lo que tanto que habla Ramón la gente que tiene conocimiento acá que da a conocer el caso de Candel que también lleva en sus láminas y expuesto y nos pidió también una cuestión que nosotros pensamos y que creemos que esto nos va a ayudar a hacer una versión en inglés de este libro para que también se pueda leer en otras partes del mundo traducido a un idioma que es casi universal y me parece que esto es lo importante lo que decía el padre la muestra del pauque sanjayerino el pauque nuestro que vino un día a evangelizar y que quedó profundamente en el corazón del aborigen del Mocoví y se ha trasladado nada más ni nada menos que casi 250 años un poco más desde su venida y cada vez más vigente nosotros también hemos invitado al intendente a los concejales hemos invitado a las tres agrupaciones que tienen los aborígenes aquí en San Javier para que compartan con nosotros Chula Lanche con sus artesanías que también pinta de alguna manera una historia de esos tiempos y creemos que es un momento oportuno histórico para mostrarle San Javier a través de Florian Pauque a Santa Fe y al mundo allí se filman y se filma a través de internet toda la legislatura está adoptada de cámaras que se puede ver por internet en cualquier lugar del mundo y me parece que eso es muy importante Pepe ¿ha tenido la difusión para que la gente de Santa Fe vaya y visite la muestra? Sí, sí ha tenido la difusión nosotros declaramos el jueves pasado de interés de la Cámara de Senadores con una difusión importante en los medios de hecho que invitamos a todos los medios de San Javier y de la región pero también van a estar los medios capitalinos el diario electoral la capital de Rosario los canales porque es algo que culturalmente tiene una importancia tremenda y nosotros muchas veces desde aquí no dimensionamos la importancia que tiene para nosotros haber tenido la suerte de que Florian Pauque haya sido uno de los iniciadores de este San Javier que tenemos hoy además en el juego de la Cámara allá de la legislatura perdón se usa para esto muchas veces para distintos eventos y se muestran ahí y como hay periodistas la capital es la capital ¿no es cierto? muchas veces de allí salen las noticias para otros lados es importante que en esta oportunidad el interior vaya a la capital a mostrar esta riqueza podríamos hablar de muchas otras pobrezas pero esta es una riqueza que nosotros tenemos que mostrar y que tenemos que ser orgullosos de lo que tenemos cuando vino aquel profesor de Japón que nos decía no comprendo cómo tú eres no están mostrando la figura de Pauque dice las ruinas jesuíticas son importantes ya en misiones pero aquí ustedes tienen el testimonio este gráfico por más que no lo tengamos en nuestra mano es este este San Javier el que muestran esas láminas son estos estos peces estos pájaros son estos pájaros que no hay más ya porque los determinaron son estos peces que hay menos porque se fueron retirando los exterminaron son estos árboles son esto es lo que dibujó nuestro Pauque y bueno es un hito en la historia Florian Pauque y bueno y tenemos la oportunidad y tenemos que mostrarlo la sala Pauque digamos ya está prácticamente llegando a su culminación la obra y finalmente ¿cuándo va a ser inaugurada? todavía no lo charlamos bien con la municipalidad pero no va a ser no, no va a ser el 3 de diciembre tiene que ser antes mucho antes la sala Pauque podría ya estar terminada y todo el museo podría estar ya terminado yo bueno vos sabés yo escuché lo que hablaron con vos el intendente y después Silvio hablaron de una segunda etapa con una lista de pedidos que nosotros le agregamos a lo que tenían que hacer y no hay nada nuevo de lo que le estábamos pidiendo no es que hicimos un pedido nuevo porque nos habían hecho la sala Pauque no hay una segunda etapa lo que nosotros le pedimos en ese momento por una nota porque el diálogo es bastante trabado lo hicimos por nota es completar la sala Pauque las chapas que se vuelan con el viento las goteras los eólicos que no se pusieron la pintura que no se hizo bien puertas que faltaron el tornillito que hacía la masa y hacía saltar todo el santuario pero son cosas de una sola etapa nosotros cuando estuvimos charlando con la comisión lo estuvimos viendo bien él dijo yo ya entregué la sala Pauque fue en ese acto que hicieron con ustedes los periodistas bueno nosotros no nos entregaron la sala Pauque de hecho no nos dieron la llave todavía pero tomamos como como cierta la palabra del intendente como hacemos siempre y si ya se entregó la sala Pauque continuamos nosotros el trabajo que era lo que le veníamos ofreciendo desde hace mucho tiempo porque ellos siempre en la reunión nos decían que era muy difícil económicamente hacer la sala Pauque de hecho fue muy para mí feo cuando se puso el museo al lado de tener que llevar gente cuando dijo pero nosotros también tenemos que enterrar muertos llevar gente al hospital y todo lo demás como contraponiendo esto cultural contra la pobreza con los que están viviendo la pobreza nada que ver nosotros eso no lo queremos por eso siempre ofrecimos hacer una parte nosotros de hecho esta sala donde estamos ahora acá y las otras salas las iluminamos todas a full nueva la pintamos le arreglamos de donde había que arreglar arreglamos las vitrinas pusimos este televisor donde se va a pasar una un recortado la película del último malón porque esta pared se va a dedicar a la rebelión Mocoví y a la película el último malón que es un hecho histórico también pero nosotros estamos trabajando de hecho estamos vendiendo como comisión del museo un bono contribución que con eso y otros subsidios que hemos recibido el senador fue un aportante importante pudimos ir avanzando en esta parte la más viejita del museo y ahora queremos seguir en la otra parte porque no es mucho no es mucho lo que falta no es para nada mucho se gasta mucho más en un mes de básquet o en el fútbol que son cosas válidas pero culturalmente también es una inversión que el museo es el museo de la ciudad no es del padre Sergio el padre Sergio se podría morir ahora si quiere y el museo va a seguir y también se puede morir el que quiere pero el museo va a seguir entonces esto es de la ciudad y por eso la municipalidad empezó a hacer esa inversión importante y ahora hay que terminarla siempre yo siempre digo se hizo el 95% solamente falta el 5 y el 5 ese se puede hacer nos decía el señor de las chapas como que es máquina en 5 días se puede terminar el tema de las chapas y el tema de las láminas que hace David Troncoso también en una semana se puede terminar y después queda acomodarlo que bueno si trabajamos a full también en una semana se puede terminar se puede ir haciendo todo a la vez también entonces no es necesario tener un museo cerrado porque hay una imposibilidad de una parte para eso es comunidad y lo podemos hacer entre todos no hay que ser celosos si otro ayuda yo no me voy a poner no me pongo enojado si quiere ayudar como ayuda la municipalidad no sé si ayuda o es el trabajo que debe hacer si quiere ayudar el socialismo si quiere ayudar el Pepe si quiere ayudar el Pro todo aportan a la comunidad no es al padre Sergio yo como dice un candidato del Pro que es carnicero dice vos sos voto cantado y yo le digo si cantado que no te voto pero o sea nadie me va a comprar con un voto a mi con un peso ni con la campana de vigil como dijeron ni ni con el museo porque no es mío nada de esto nada de esto así que es simplemente nosotros estamos como comisión súper embalados que queremos inaugurar a mediados de noviembre para tener este octubre pero a mediados no sabemos si en la primer quincena o cuando empieza la segunda quincena queremos lo más pronto posible no queremos poner hoy la fecha porque estamos con esto de las chapas que hay que arreglar que es lo más grande pero no estamos hablando de 100.000 pesos ni de 200.000 pesos estamos hablando cuando fue la reunión dijeron 50.000 pesos en la reunión nos dijeron después dijeron 80.000 está bien aumentan las cosas después de ser pero no es mucho y es menos que 50.000 también o sea no es una suma muy grande simplemente tienen que dejarnos a la comisión hacerlo simplemente pero no quieren hay un capricho un capricho y bueno pero nosotros ya hemos decidido que sí lo vamos a hacer porque por radio que no es el mejor lugar no porque la radio no sea buena sino que no es lo oficial ¿no? uno no puede estar con la radio escuchando radio para ver si que te avisen hemos decidido como comisión continuar ya troncoso le dimos la orden que haga las láminas la vamos a pagar no tenemos plata en este momento dos personas de la comisión dijeron bueno nos vamos a sacar un crédito bancario de estos que te dan ahí de esos créditos de no mucha plata cada uno y con eso juntaríamos los 50.000 y estaríamos ya pagando lo que hay que hacer porque nuestros nuestra gente no tiene posibilidad de aguantarte ¿viste? Máquina no tiene tanta plata ni David tampoco pobre entonces yo tengo que pagarle como hicimos hasta ahora como hicimos hasta ahora hoy no tenemos deuda del museo después la vamos a tener con el banco es un adelanto que se le hace perdón padre sí un adelanto que se hace a usted los medios periodísticos ya gracias por venir así que lo que dice el padre no va a ser para el 3 de diciembre es antes decisión tomada por la comisión Amigos del Museo así que es un anticipo un adelanto a nivel noticia por parte del cura párroco y de la comisión va a ser antes del 3 de diciembre la inauguración de todo esto también se adquirió también una computadora también con los medios los aportes de la ciudadanía sanjaberina más allá si son católicos o no están viendo más o menos quiero sumar un granito de arena a lo que dijo Pepe y el padre este museo es de San Javier para San Javier nosotros las personas en esta tierra estamos de paso ¿no es cierto? y es algo muy bueno que trascienda no solamente como ha trascendido internacionalmente Pauque me conta porque los lugares donde han venido hemos recibido con Lisandro muchos turismos gente también intelectuales de otros países canadienses norteamericanos más allá de los japoneses que han venido acá de todo el país y biólogos antropólogos mexicanos infinitos países que han venido a visitar el museo están asentados en el libro de visita así que fíjese la trascendencia que dio la historia sanjaberina a través de Pauque ¿no es cierto? pero que poco a poco el de afuera está sabiendo más que nosotros sanjaberinos por eso este empuje ¿no es cierto? humildemente decimos que lo hacemos paso a paso y lógicamente ustedes ustedes los medios ayudan para que esto se divulgue así que estamos muy contentos todo lo que se está haciendo ahora lo que apuntó el padre es todo a fuerza de colaboración de la ciudadanía sanjaberina entonces agradecer ya lo aporte pero vemos que esto hace dos meses que está cerrado ¿no es cierto? con Lisandro esos esos paneles esos dibujos que se van a exponer en el en la legislatura esos fueron llevados la mayoría es decir fueron arreglados escaneados por por Lisandro y todo y hemos salido afuera de San Javier afuera de la provincia hemos estado en Córdoba exponiendo ¿no es cierto? ya un tiempo atrás ya hace como en el 2010 también tuve la oportunidad de estar este en Buenos Aires ¿no es cierto? con un grupo de estudiantes pauquianos y también conocieron este la obra de de Floriano ¿no es cierto? y entonces esto es mostrar la realidad de San Javier con una historia que trascendió los límites provinciales nacionales y ahora a nivel internacional así que que una satisfacción muy grande pero vuelvo a a repetir y apuntar que todo lo que decía el padre es con el empuje la ayuda que hace la comunidad San Javierina y bueno están invitados a que sigan porque sus esfuerzos pienso en nuestro humilde este saber que se están viendo fue una producción de GIGACOM 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 GIGACOM